... Convocada por la Asociación Nuevo Barrio de la Paz, hay una marcha en defensa de la escuela infantil, ese descampado donde había una escuela ejemplar y maravillosa que fue derribada por López Rejas de forma ilegal y que de nuevo los vecinos se movilizan porque tienen a los niños, ya no son los que no existen, sino que los tienen metidos en barracones. ¿De acuerdo? Pues se retoma la reivindicación de esa escuela y el barrio comienza de nuevo a ponerse en marcha. El día 1 de marzo, a las 11 de la mañana, ¿dónde es? ¿Dónde se ha quedado? En los barracones del final. Sale desde los barracones. En las actuales instalaciones de la escuela infantil de la paz, que está en la carretera de Puente Tocinos, ahí a mano derecha, hay unos barracones metálicos, ahí. Muchísimas gracias por la asistencia y nada, tendréis noticias pronto. ¡Salemini! ¡B stations! ¡Cantaposa!